Ay vida, vida, vida que un día te hace acabar Nos vamos por todo el centro del Perú Con nuestra Rosita Tujibori Estrellita Santa Rosita Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fui así, con otro querer tú me engañabas Ay vida Cuando yo te conocí, solo te pedí que me quisieras Sin embargo no fui así, con otro querer tú me engañabas Comprendo tu situación, lindolencia en este mundo Quieres a una y otra y no amas a ninguna Comprendo tu situación, lindolencia en este mundo Quieres a una y otra y no amas a ninguna A veces nos ilusionamos Nos enamoramos Sin saber que mañana Martago nos hace dar Ay, 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 vida de mi vida Yo no puedo comprender Dónde fue parar tanto cariño Lo más bello, señor Lo mataste tan fríamente Yo no puedo comprender Yo no puedo comprender Dónde fue parar tanto cariño Lo más bello de mi amor Lo mataste tan fríamente Vamos, vamos, estrellita Comprendo tu situación, lindolencia en este mundo Quieres a una y otra y no amas a ninguna Comprendo tu situación, lindolencia en este mundo Quieres a una y otra y no amas a ninguna Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvidarme Y como yo lo estoy logrando Si todavía me estás queriendo Si todavía me estás amando Procura pues olvidarme Y como yo lo estoy logrando Para que bailen mis amigos de ambas Buenos Aires Andapacha Amigo Mari Virgen de Fátima Y todos los conchucos Las vertientes Bailo así, goza así En Guaraz Caruaz Chugay Chugay Bailas ¿Dónde están los Zancachinos? Como zapatean Como toma su cervecita SG Vicar con producciones Somos los cepos del amor Chicoritos